Entre los equipos que ocuparán las tres primeras plazas de este torneo. Está para comentar con nosotros, como no, el histórico jugador de Marín Péice Galego, Pablo Alonso, el eterno número 8, con su camiseta colgada. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días, Tony. Buenos días a todos los aficionados del baloncesto, del baloncesto categoría infantil. Sobre todo este partido, buenos días a los aficionados canarios. Se va a redimir, a volver a enfrentarse los dos actuales campeón y su campeón de Canarias, buscando ser la medalla de bronce, el tercero en el campeonato de España infantil masculino. Una muestra palpable de la calidad de la cantera, de la prolífica cantera de las islas. Dos equipos de dos ciudades que están prácticamente pegadas, La Laguna y Tenerife. Dos equipos que se han enfrentado esta temporada y que, paradójicamente, 1-12, en teoría el club más pequeño, se hizo con el título, el primer puesto de la comunidad de Canarias. Y llegó a este campeonato de España realizando una extraordinaria competición y plantándose entre los cuatro mejores equipos de este campeonato. Por el otro lado, Iberostar Canarias, con ese jugador poderoso, Musa Lyaña, recuperado milagrosamente por la fisioterapeuta del Marín Peixe Galego, Alicia, de Altersaude, ayer realizó un brutal partido Musa Lyaña, pero no fue suficiente para vencer al FC Barcelona. Se saludan, se conocen de la competición, ya vemos a los clásicos, Adri Méndez, Medina, Plasencia, Amaya y Musa Lyaña. Y por el equipo de 1-12, como no, Endialle, Marcos Hernández e Izaguirre, no puedo verlo, Saúl Luis y Gallardo. Balón al aire, ya lleva, comanda, Pablo Plasencia, se apoya en Amaya. Medina, balón al hierro, primer rebote para Zalú Endialle. Marcos Hernández, se apoya en su compañero de equipo Endialle, se hace con el balón en el poste, gira sobre Musa Lyaña, y el poderosísimo pivo de Gambia ya sale como una exhalación, va a romper hacia adentro, falló en extremis Musa Lyaña, cuando parecía echar la canasta, ya comanda la acción Marcos Hernández. ¿Planteamientos, Pablo? Bueno, parece ser que salen con sus quintetos titulares. Cabe destacar, a lo mejor, el duelo entre los dos jugadores africanos. Lyaña mucho más poderoso físicamente y Endialle más alto y con, a lo mejor, más facilidad para ocupar espacios. Sigue planteando esa zona 2-3, 1-12 de Santa Cruz, a ver si funciona, no como ayer en el partido del Real Madrid, que nada pudieron hacer ante los jugadores madrileños. Marcos Hernández, que señalaba cuernos, dobló sobre Falú Endialle. Acabamos de ver el triplazo del magnífico base del equipo de 1-12 de Santa Cruz. Ayer ahogado por el 2-1 que ejerció el Real Madrid, pero el talentosísimo base canario acaba de dejar ya una impronta de su calidad. Que bien se fue hacia adentro, no apreciaron falta los señores colegiados. Sobre Enrique Márquez, que será el que ponga el balón en juego, Hernández. Tiene más facilidad para subir la pelota hoy, 1-12. Lo que pasó ayer con la presión aficiante del Real Madrid, le permite correr, que es una de sus señas de identidad. Plasencia, 5 metros dentro, buena mano. No puede dejar ni un centímetro a Plasencia, lo venimos viendo a lo largo de todo el campeonato. Lo buen tirador que es, grandísimo jugador. Era Maya, me equivoqué yo, Pablo. Grandísimo tirador también. A veces nos traiciona el subconsciente. Hernández, bien cerrado. Ahora, por Alejandro Medina. Ya sale Yaña, percute. Qué buena mano de Márquez. Yaña peleando, balón al suelo y la falta que le va a caer. A Márquez. Que se disculpa. Con el de Gambia. Es impresionante ver salir en contraataque a Yaña, después de recuperar una pelota. Es capaz de botar, tirar, va duro hacia adentro. Domina el rebote, un jugador completísimo para ser. Y la edad infantil. Ya está. Ahí vemos el tiro de Adri Méndez. Otro jugador con manopla. Anotó el triple. No se les puede dejar ni un centímetro a los jugadores de Iberstar. Porque, como están demostrando, tiene muy buena mano. Y colocan las tres canastas que hemos visto. Han sido tres triples. La pelea interior. Sale Amaya votando. Pasa el balón a su derecha. Adri Méndez. Se va hacia adentro. Lo defendió bien. Yo creo que la defensa de Gallardo fue bastante acertada. Pablo creo que tocó balón. Y para el nivel de contactos al que nos hemos acostumbrado en este torneo. Sí, la verdad es que sorprende que contactos así de medio pelo se han señalado por faltas. Y luego contactos muy duros no se han señalado. Los tiros libres para el bravísimo número 21 del equipo. De negro y amarillo. El primero dentro. Segunda oportunidad. Dentro. Parece mucho más metido el equipo de Iberostar. Ahí vemos la salida de presión. Nendiaye que tiene que recurrir al bote. Estuvo a punto de perder la pelota. Ahí está Nendiaye. Ahí es imparable. Hizo salir a Llana de su centro de acción. Y ahí gana mucha ventaja. Porque es un jugador mucho más grande que sus pares. Y Llana sale fuera a hacer una ayuda. Mal pase de Medina. Sobra malla. Balón para 1-12 de Santa Cruz. Vemos cómo presionan la salida de balón. Parece que han tomado. ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se sorprendió y el propio jugador Endialle también El tiro extra Falló Ayer fue uno de los debes En el apartado estadístico de Musa Yaña ¡Qué bien! ¡Qué bueno es este chico! ¡Qué magnífica canasta! Por su lado izquierdo Vimos muchas de esas en cuartos de final Pablo Domina tanto las entradas por la derecha como por la izquierda Con igual eficacia Y hoy tiene más espacios De los que pudo disfrutar ayer Que se le veía sufrir Ante la batería de exteriores del Real Madrid Disfrutando hoy sobre la cancha Marcos Hernández El balón para Márquez Se juega el triple, la pelea por el rebote Y se salda con balón Para el 1-12 Santa Cruz Falló Endialle ¡Qué bien levantó el balón! El pivo senegalés Fizó el sitio Buscó un aro pasado con su mano derecha Evitando la defensa de Gaña La pelea Por el balón Plasencia, Adri Méndez No se atrevió con el tiro El balón al poste a Yaña ¡Qué bien abrió! Yaña Al número 24 Falta de ataque de Yaña En la búsqueda del rebote Sobre Endialle Será la primera El tiro de Lucas Mengual Que fue Hierro Un tiro Un jugador que nunca baja el balón Pablo, eso es una virtud Ya está Hernández Marque Tiene que atacar más duro La pelota Endialle Para recibir dentro Si no le va a costar Porque Yaña Es un jugador Con más peso Ahora se hace Con un rebote Estocado Por el número 22 Pablo Plasencia Que la roba Y ya sale en contraataque El propio Plasencia Balón perdido De Iberostar Y ya está Hernández Con la pelota Hernández Votando Con su mano derecha El crossover El giro Que bien lo hizo Un poquito pasada Esa bandeja El balón tocado En última instancia Por Yaña Atacará de nuevo 1-12 Santa Cruz Ahí va Hernández Va a haber falta El árbitro Dice que esa ganasta No vale de ninguna manera Vemencia en su gesto Será Tiro de Lucas Salto de Venda Vamos disfrutando Un partido muy intenso Muy igualado Bueno Lo que había Lo que había Destacar Los equipos Que se conocen Muy bien Y buscándose Esa medalla De tercero El campeonato de España Ya está Como no El balón en manos De Marcos Hernández Que bien encontró Su compañero Márquez Se levanta Era un buen tiro Pablo Esta Plasencia Hizo llegar el balón A Mengual A Mengual Mengual A Yaña Yaña Que bien dobló A su compañero Mengual Que no baja nunca El balón Será segunda falta De ataque De Yaña Lo que destacas De Mengual De tener el tiro Siempre encima De la cabeza Muy difícil A estas edades Porque tienen poca fuerza Los jugadores Y es algo Muy trabajado Por parte de este jugador Será cambio Pero Yaña Se tiene que retirar Es la segunda falta Personal Y entra El jugador Número 27 Alejandro Luis Medín Va por el balón En juego Falu Endiaye Como no Al cerebro De este equipo Hernández Pasa a campo Contrario Hernández Se encuentra Ante la defensa De Lucas Mengual Que es parado Pero el balón Seguirá siendo Para Santa Cruz Está absorbiendo Mucho el balón Hernández Es más Ya la tiene De nuevo Un ataque Hacia adentro Encuentra A un compañero Que finaliza Difícil El tiro Por elevación Y ya está El número 22 Plasencia Se apoya en Amaya Amaya Se levanta Tipazo Ojo con el chico Lo comentabas En el primer triple Que también era uno De los que tenía Muy buena mano Y llevan cuatro triples Ya los jugadores De Iberostar Tiene engranajes De precisión El chico En su muñeca Y ya lo ha demostrado A lo largo De todo Este torneo Está Plasencia Hacia adentro Con su mano izquierda Tiro Por elevación Y dentro Grandísimo jugador Plasencia Ayer asfixiado También Por la defensa De Real Madrid Produciendo En todos los apartados Excepto En el anotador Pero hoy Mucho más suelto Ya lo hemos visto Hacer daño Y el larguísimo Falou Endialle Jugadores del Barcelona Perdón De Barcelona Sí Está hoy Haciendo más daño Endialle Aunque realizó Un gran partido También contra El otro Endialle El del Real Madrid Muy difícil Ya que tuvo que Disponer de todos Los minutos En ese partido De las semifinales Al no tener Una rotación clara El equipo De Santa Cruz Interior Y el Real Madrid Pues tenía una batería De pibos Que Inagotable Inagotable El tiro De Falou Endialle Que no entra Vamos ya Con el segundo Este que se sale Tocado Por Los exteriores La pierde El número 27 Luis Medín Tras el rebote Ya está Hernández Buscando interior A Endialle Balón tocado Del propio Medín Recupera Endialle Hacia adentro Para Para los árbitros El partido Se ha llevado un golpe Alejandro Luis Medín Si se han dado Los dos jugadores Se han golpeado Cabeza contra cabeza Se quejan de dolor Es Medina Y Marcos Y Marcos Hernández Parece Parece que se recupera Alejandro Se saludan Deportivamente Tendrá Santa Cruz La pelota Ya está Endialle En el poste Realiza esos aros pasados Con los larguísimos brazos Que tiene Falou Endialle Y no es fácil Anotar esos Tiros Pero está sacando Muchísima ventaja El interior Senegalés Ya está Amaya Amaya se va hacia adentro Encontró el camino al aro Intimidó Falou Endialle Modificó la trayectoria Del tiro Del 22 Tiene que Ahora aprovechar Un poquito La ausencia De De Yanya Y buscar el balón interior A Falou Porque va a sacar Mucha más ventaja Canastón a aro Pasado De Marcos Hernández Que hoy Se encuentra como pez En el agua Medina No se atrevió con el tip Plasencia Plasencia que está pidiendo Un bloqueo Se lo pone Medina Ahí entra Su compañero Está Hernández con la pelota Marca jugada 5 Se encuentra Endialle Endialle que se va hacia adentro Posibles pasos Aro finalizado de nuevo Esa jugada que le encanta Esa que tanto le gusta Pablo Encuentra Al 20 Que la falla Rebote de Plasencia Y sube No es Alejandro Luis Que coge El rebote Y anota Ya está mandando Marcos Hernández Ya está mandando Marcos Hernández Hernández Indica jugada Escasos 15 segundos Se la pasa por debajo De las piernas Hernández El bloqueo de Endialle Hernández Se va hacia adentro Que bien dobló Finalmente el balón Llegó a Gallardo El tiro Un tanto plano Se va a acabar Este primer cuarto Y finaliza Con un 16-20 Pablo Favorable al equipo De Iberostar Canarias Valoración de este primer cuarto Pablo Un partido muy dinámico Los dos equipos Jugando Intentando destacar Las pocas fuerzas Que les puede quedar Ya después de Recordamos Seis días Inagotables De partidos De máxima intensidad Y buscando Sus puntos fuertes Ahora 1-12 Cargando un poquito más El balón Sobre sus dos jugadores Más importantes Como son Hernández Y Endialle Y Iberostar Pues Ante la segunda falta De Yaña Pues intentando correr Con sus jugadores Exteriores Sobre todo Plasencia Y Amaya Que están destacando Tanto en el uno contra uno Como en el tiro exterior Partido igualado Muy divertido 16-20 Pero Prácticamente no se No se ve la diferencia Inaugurado Cabe esperar Que sea un partido Muy competido Buscando Esa medalla De bronce Que tan deseada ¿No? Un premio Grande Para este campeonato Para esos Seis días De competición Y desde luego Y desde luego Siempre decimos O siempre se comenta Que sabe mejor El que gana El tercer puesto Que el que se queda Con el segundo Está claro Bueno A nivel estadístico Pues lo que decíamos Por parte de 1-12 Los 7 puntos De Marcos Hernández Y de Falu Indialle Esto a lo largo De todo el campeonato Con mucha facilidad Para enchufar Con manopla Hay cambios En Ibirostar Entra Iván Pérez Ya está Atacando Suárez Se le hace llegar A su compañero Carlos Rodríguez Suárez El balón Colgado Para Indialle Que bien se giró Que bien se aporoyó Entabla Que gran movimiento Estamos comentando Buscando sus puntos fuertes Balón sobre Hernández Y buscando el balón interior Cuando queda desemparejado Indialle Sobre Se sale alguna duda De Yaña Amaya En esta ocasión No acertó El rebote Que fue a las manos De Suárez Ya dirige El número 20 Carlos Rodríguez Se para Balú Indialle Indialle Que se apoyó En Hernández Balón Al hierro El rebote Para Yaña Amaya No se atrevió Ahora con el triple Se va hacia adentro Y falta Falta clara Del número 28 De 1-12 Santa Cruz Que parece Que se ha hecho daño De Hernández Javier Hernández Perde el balón Iberostar Y ya Hernández con la pelota Ya está atacando Santa Cruz C. Suárez Se para Se le hizo de noche Con la presencia de Yaña En control hueco Intimidó El pivo de Gambia Que cogió el rebote Y ya se ha plantado En campo contrario Ha habido pasos Claros De un paso de más Yaña Lo reconoce Muy deportiva Siempre La acción Muy correcto Siempre El pivo de Gambia Sobre la cancha Ahí está El balón Recuperado Por Iberostar Canarias Era Iván Pérez Se apoyó En Yaña Quiere aprovechar El mismatch Ahora se va a encontrar Con Endiaye Pero hizo valer Sus kilos Sobre la envergadura Del pivo del Senegal Y a bota Rodríguez Tiene que endurecerse Mucho más Endiaye En las ayudas Y no va a ser imposible Para La Yaña Cada vez que Entra en acción Que bien lo intentó Xavi López No tuvo Ocasión de apoyarse En tabla Y regresan a cancha Pablo Plasencia Y se incorpora también El número 18 Débora Se sienta El 20 Amaya Y el número 19 Javier González La manda Xavi López Va con Plasencia Ahora en la posición Del 2 Débora Yaña Encuentra A Iván Pérez Se juega el tiro Perdón Sí, ahí era Iván Pérez Se juega el tiro Hernández El intento triple De Xavi López Sin fortuna Nuevamente El balón para Débora Se la juega de 3 Triplazo Triplazo Del chico El número 18 Que lo celebra Y que pone El 25-18 A falta de 7-11 Para alcanzar El descanso De este encuentro Ahora un poquito El marcador Iberostar Veremos si Es capaz De darle La respuesta El 1-12 Ahora falla el rebote Rebote Peleado Por Iberostar Que se sale de la pista Lo peleó Y lo consiguió Débora El balón En Pablo Plasencia Que cruza la cancha El pase A Yaña Y Yaña Que hace un magnífico Gancho de derecha Aprovechando Un larguísimo Primer paso Pablo Lo que comentamos Tiene planteada Esa zona 2-3 Santa Cruz Pero cada vez Que recibe Yaña interior El ABC Del ataque Contra zona Busca el balón Dentro A sus interiores Yaña Hace daño Porque El día lleno Va duro A hacer Esa ayuda Era buena La idea de Suárez Pero no Finalizó bien Yaña ahora Que se atreve Con el triple Que se lo dedica La grada Triplazo Completísimo Jugador Intenso Rebotea Tira de fuera Que bien ahora Xavi López Finalizando por elevación Sobre el propio Daña Canastón del 6 Del equipo Blanquiazul Cuando ya está en cancha Contraria Iván Pérez Débora Yaña Otra vez más allá Del arco Del 6'75 Pase largo Pérez Extrapasa Plasencia Pueden ser 3 Hizo la corbata La verdad es que Jugado De forma maravillosa El ataque contra zona Cuando no podían tirar Ese estrapasa la esquina Y se salió de dentro Estamos disfrutando mucho Del juego De estos dos equipos Qué calidad tienen estos chicos Pablo Cómo juegan Estos equipos infantiles Tiempo muerto De 1'12 20 a 30 A falta de 5'30 Para la finalización De este primer cuarto Estamos disfrutando muchísimo De este penúltimo partido Ya Qué pena Que se acabe este torneo Pues nada Pediremos otro Habrá que pedir otro Para el año que viene No sé cuál será Pero lo que sí que deseamos Es que alguno de los equipos De Pase Galego Que vienen empujando fuerte Tenga opciones de estar En este campeonato Es una experiencia Inolvidable Para los niños De estas edades Yo hace dos años Tuve la experiencia De vivirlo Con el equipo infantil En Sarria Y bueno Solo que vean Las mejores canteras De España Y que puedan Competir Con este nivel De jugadores Pues se dan cuenta De De la necesidad De trabajo Del día a día Y de que El baloncesto Es más que un deporte Sino las amistades Que se consiguen En esta semana Conviviendo Con estos jugadores Qué bien Ahora Rodríguez Pideía la falta No pudo Anotar El número 20 De 1-12 Plasencia Se la pasa por detrás De la espalda Buen movimiento Quizás el pase Un tanto arriesgado Ya está Adri Pérez Dobló con Medina El tirito Tres metros Rebote En Dialle Y Amanda Rodríguez Qué bien Hizo llegar El balón A Xavi López El triple El intento triple De Márquez Que no encontró La cana Está contraria Ya está Pablo Plasencia Adri Méndez Es un tiro liberado Se le hizo corto Punteó Bien Carlos Rodríguez Yanya Yanya que está Pasado después Pasado después de ayer Estar todo el partido En la pista Tres cuatro Tres cuatro Tres cuarenta Ya está atacando Uno doce Santa Cruz Con la oportunidad De ponerse por debajo Los diez puntos Aunque se complicó Exceso de bote Esta es lo que le está Marcando su entrenador Y Denis Que busque el balón dentro Que la cambie de lado Que deje de botar Ese exceso de bote Ha hecho que pierda La pelota Demasiado bote Se lo repite Tres y cuatro veces No bote No bote La juventud Pablo Demasiado bote Y los ejemplos que ven Los referentes De la NBA NBA un juego mucho De uno contra uno Dos contra dos Y bote Y bote Y bote La referencia no debe ser Los jugadores de la NBA Sino que vean Baloncesto europeo Mucho más táctico Discute el 18 Débora con el árbitro Que señalizó La falta en ataque Vuelve Marcos Hernández Se sienta Minucioso de descanso Marcos Hernández Para refrescar Y seguro que ahora Vuelve a coger La batuta Del equipo del 1-12 Se sentó Carlos Rodríguez Que hizo unos Magníficos minutos Y ya está Hernández Hernández Que bota El bloqueo De Falú En Dialle El balón Que llegó A Luis Tampoco está teniendo Suerte 1-12 Con tiros claros Que no están anotando Con lo que sí están anotando Los jugadores de Iberostar Ahora ese aro pasado De Medina Magnífico Medina Pablo Amagó Hizo volar a su par Y la metió Y la metió A aro pasado Marcos Fernández Ordenando el cruce Y será balón Y será balón para 1-12 Ya está Hernández Bueno Siempre saca algo positivo Le gusta mucho esa jugada De irse por la izquierda Y dejarla por debajo Con su mano derecha Me suena a un antiguo base Difícil ejecución Del lase de Marín De difícil ejecución Esas finalizaciones Pero el que la domine Es muy efectivo Ya que Si no sacas la falta O digo Si no sacas la canasta Es muy fácil Que el interior Te conceda una falta Al bajar los brazos Tiros libres Para Marcos Fernández Dicen las malas lenguas Que ese antiguo base Del lase de Marín Hoy se dedica A las retransmisiones En los campeonatos de España Infantiles masculinos Pero solo El tiro libre Para Hernández Tiró El balón fue hierro Raro ver fallar Al magnífico base Del 1-12 Plasencia Que bien contra Medina Que bien se movió Que bien dobló Sobre la llegada Y se pasó De frenada El pivot De Gambia Número 25 De Iberostar Musa Yaña Milagrosamente recuperado Para estos dos últimos partidos El triple intentado Por el jugador Eiza Aguirre No tuvo suerte Fue hierro El pase de Pablo Plasencia Se le fue un poquito abajo Y Amaya no lo pudo controlar La idea era buena Pero la ejecución No fue la La mejor Pablo Pues si La idea era La adecuada Dejaba sola Dejaba sola a su compañero Pero no pudo ser Y ya está 1-12 Atacando Por parte de Xavi López Finaliza alto No entra Y Yaña Poderoso en el rebote Poderoso en la salida Y poderoso en la finalización No será falta Y yaña Que es una auténtica bestia Entre comillas Fuerza de la naturaleza Física Una fuerza de la naturaleza Poderosísimo El pivot Diverostar Canarias Reboteó Y salió votando Algo que eso sí Aún tiene que pulir Porque va detrás del balón Pero bueno Mucho recorrido aún En categorías de formación Para este Joven pivot El primero dentro Impresionó ya En la minicopa Uno de los jugadores destacados Con Núñez Con Ganal Y está impresionando En este campeonato de España También Musa Yaña Qué buen rebote De otro jugador Que está impresionando Falú Endiaye Y la lucha Que se va a saldar Con balón Para 1-12 Santa Cruz 23 37 14 arriba Iberostar Canarias Manda Hernández El cruce de Falú Endiaye Le pone un tímido bloqueo El balón llegó a Endiaye Se fue por el lado más difícil Qué bien los pies Y qué pena la finalización No extendió de todo Sus brazos Pero la jugada De movimiento interior Muy Muy Trabajada Se lamenta Falú Endiaye Hizo un gran movimiento Quizás Si hubiese acabado girando Hacia la izquierda Hubiera encontrado El tablero Con más facilidad Aún así El movimiento fue exquisito Méndez Se juega En este caso Una pedrada El rebote para Endiaye Uno más Hernández Ya está en campo contrario El rapidísimo Base Qué bien leyó el juego Lo cerraron los Canarios Y la jugada Se salda Con falta Lo que comentabas Pablo Produciendo mucho Para su equipo El 23 El 23 7 puntitos ya Para el jugador Tinerfeño Falló el primero Claro Verlo fallar Tantos tiros libres Lleva tres consecutivos El segundo Y el segundo es dentro Ocho puntos ya Para Marcos Hernández Crisóstomo Medina Plasencia Pablo Plasencia Se apoya en Adri Méndez Medina Triple Triple de Medina Y abre hueca Con el marcador El equipo Amarillo y negro Solo 15 segundos Para acabar este cuarto 24-40 Importante anotar Eizaguirre Se va hacia adentro Y la falta La falta El número 24 De Iberostar Lucas Mengual La falta clara Los dos tiros Para el chico De 1-12 Santa Cruz Cerraron No entra Muy igualados Los dos equipos En el plano estadístico Pablo Lo que está marcando La diferencia Es el mayor acierto En el 6-75 De Iberostar Eso es Que al final Repercute También en el global Iberostar Que está metiendo Casi el 50% De sus tiros Por el 30% De 1-12 Sin embargo En categorías infantiles Tener un 50% Bueno En cualquier categoría Es una barbaridad En infantiles Muchísimo más Pero en rebotes Muy igualados 21 Para 1-12 Santa Cruz 19 Para Iberostar Canarias Las faltas 6 y 7 Balones perdidos Está igualado El marcador 10-10 Lo que sí destaca También son los robos 10 robos Pablo De Iberostar Canarias Que habla de su actividad Defensiva Parece que han salido Con una marcha más En esta primera parte Pero bueno Estas categorías Pueden venir del descanso Y darle la vuelta Al marcador Tranquilamente Porque Muchas imprecisiones Muchos contactos Muchos balones Robados Así como no está notando En el 6-75 1-12 En la primera parte Puede ser En la segunda Que sí Y Esos 15 puntitos Que tiene de ventaja Iberostar Pueden verse reducidos Y De cara al último cuarto Estar en partido Ya está presionando El equipo de 1-12 Intentando que no note La última Se juega el triple El número 22 Pablo Plasencia Esta vez no Muy forzado Y acaba Este Segundo cuarto Resultado 1-12 Santa Cruz 25 Iberostar Canarias 40 Nos vemos En el tercer cuarto Renudamos ya Este tercer cuarto Pablo 20 minutos Por resolver Quien será El tercer Clasificado En este campeonato La acción Vertiginosa De Pablo Plasencia Que va a sacar El 2-1 Salen los chicos De Francisco Villar Enchufados Así que Tiro libre Para Pablo Plasencia Oportunidad De poner 3 puntos más De diferencia En el marcador Y no desperdicia La ocasión El número 22 De Iberostar Canarias Abre un poquito más El marcador Ya 18 puntos De ventaja Para Iberostar Más cerquita De esa presea De bronce De esa medalla En el campeonato De España Pero no está todo dicho Sigue intentándolo El 1-12 De Canarias El 1-12 De Santa Cruz Recordamos El actual campeón De las Islas Canarias Que hoy Está viéndose superado Por el segundo Por Iberostar Tenerife En este duelo Por la medalla De bronce Sacará El 1-12 Desde la línea De fondo Buscando A Hernández Ya que le quedaba Solo un segundo Que acaba La posición Para el 1-12 Y sacará De nuevo Iberostar De línea De fondo Saca de banda Ya la tiene Plasencia Plasencia Para Esa malla Plasencia Se levanta Del triple El balón Es hierro La pelea Por el rebote Y finalmente Se la llevó Márquez Se la hizo llegar A Hernández Se fue para adentro La intimidación De Musa Yaña Que ocasionó El fallo De Hernández Y en la lucha Por el rebote Que se salta Con falda Falta Del equipo De 1-12 Santa Cruz Y el saque De banda Que será Para Iberostar Canarias Lo pondrá en juego Amaya Con su alter ego En la pista Pablo Plasencia Plasencia Adry Méndez Amaya A punto de robar Hernández Amaya Otro triple Amaya El engranaje De precisión Que tiene En su muñeca Derecha Permite Que anote Otro triple El El 22 De Recupera Y ya Hernández Corriendo Encuentra A su compañero El 24 Iván Pascua Que se inaugura Anotando sus dos Primeros puntos En el marcador Ya está El 20 Que pudo ser falta Rebote De De Yaña Que no anota Rebote Para 1-12 Marcos Hernández Ya comandando la nave De Santa Cruz Ahora Para el tiro liberado Esta que no va Rebote De Iberostar Ya corre Plasencia Plasencia Que encuentra Al 20 Amaya Balón tocado Balón tocado Por los jugadores De 1-12 Pero el último En tocarse Es el propio Amaya Sacará 1-12 Resultado 27-46 19 puntos De ventaja A falta de casi 8 minutos 7-54 Para ser más exactos Para finalización De este tercer cuarto Ya Hernández La asistencia La asistencia Que nos dieron El puesto de comentaristas Pablo A punto estuve De levantarme Y dejar la tabla Ya está Hernández Era Gallardo Como comentábamos Ya en el segundo cuarto No está teniendo Nada de fortuna 1-12 Con tiro liberado Desde 6'75 Y ya Yaña Para adentro Posible contacto Se escuchó Aquí La posición de retransmisión Debajo de la canasta Lo escuchó El portero Del pabellón De La Laguna Ya está Marcos Hernández Se la juega De dos El balón hierro Tiro precipitado Quizás Los chicos Que quieren meterse En el partido Pero no pueden Ahí está Musa Yaña Desplegando Toda su exuberancia Física Sobre la cancha Ahora Animadísimos Los equipos De Canarias Con muchísima Mayor actividad Ya los vemos Una nueva recuperación De balón Rompiendo el partido Ya los jugadores De Iberostar Esta Medina Encuentra Para Amaya Amaya para el propio Medina Se encuentra con Falú Pero Medina Por elevación Que anota Y rompe El partido 27 A 52 Escapa Iberostar Canarias Grandísimo El movimiento Del equipo canario Y no perdonó Medina Medina A 3 metros Jugadores del 1-12 No están anotando Con sencillez No están anotando Desde el 6-75 El público Sus padres Que los animan Saben que son capaces De mucho más De la juega Deniz Deniz Sentando A Indiaye Jugará con 4 pequeños Seguramente para subir líneas Presión A toda pista Ayudas de 2 contra 1 Intentando robar balones Pero cuidado Porque eso Puede ser Una muestra Para que Yáñez Siga Dominando Cerquita de la canasta Es más Domine Todavía Si cabe Un poquito más Si Small ball ahora De los de 1-12 En un intento De cambiar La dinámica Del encuentro Aún así Sobresaliente La participación De los chicos Del CB Santa Cruz No se les puede pedir más Se han metido Cuartos O terceros En este campeonato De España Un robado de Méndez Que acaba en falta El jugador De 1-12 Y ya saca Plasencia Difícil el papel Que va a tener ahora Márquez Defendiendo Trabajando Sobre Yaña Y seguro Que los de Iberostar Van a colgarle balones Al pivo de Gambia Ahí el primero Y dentro Va a tener mucha ventaja Yaña Yaña Que sufre Muchísimos contactos Ayer Muchísimos contactos Por parte de los jugadores De Barcelona Que bien metió Samano Medina A punto de robar Un nuevo balón Rodríguez Tiro intimidado Ya sale Yaña Otra vez Va a finalizar El Balón tocado Por el número 29 Mesa Pero el balón será para Iberostar Para adentro Rebote de Yaña En ataque Esta no La controla 1-12 De verdad Pablo De verdad Pablo Que me El nivel de contactos Que dejan de pitar En cada una de las acciones Es bastante sorprendente Pues sí Y sobre eso Quería comentar Pablo Que de verdad Que el comportamiento de Yaña Me parece ejemplar Sufre muchísimos contactos Muy correcto siempre Lo hemos visto En todo el campeonato De verdad Un aplauso Para Yaña Porque no olvidemos Que esto es baloncesto De formación Y es de lo que se trata El intento de tapón Ahora Ahora se la canasta Al haber tocado El tablero Y él mismo Como vienes diciendo Lo admite Levanta la mano Muchas veces Cuando eres superior Físicamente Los árbitros Dejan de pitar Muchos contactos Y este es el caso De Yaña Ahí está Plasencia Mal balance defensivo Del equipo de 1-12 Dos más uno Del talentoso base De Iberostar Canarias No fue bueno el balance Corrió la pista Plasencia Y se encontró El camino franco Hacia el tablero Y el aro Del equipo de 1-12 Y será un tiro libre adicional Para Pablo Plasencia Que no perdona Convierte El jugador De Iberostar Que ya se va Con 11 puntos Otro robo Otra pérdida Medina A punto De recuperar Márquez Pero el balón Seguirá en posesión Del equipo de Canarias Plasencia Se gira Piso Piso línea De banda Ya juega Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Se para El balón Para Suárez Se apoyó En su compañero Márquez Ha podido haber falta Ha habido contacto Sin duda Ahí está Maya Otro contacto Y este sí lo pitan Y habrá tiros libres Para Héctor Amaya Ahora parece que ya empieza la rotación En Iberostar En Iberostar Canarias Partido Prácticamente Por no decir Totalmente silenciado Casi 30 puntos De diferencia Si Entran Matamoros Y Mengual Y se retiran Y se retiran Medina Tiro libre Para Héctor Amaya 10 puntitos ya Para el magnífico jugador Número 20 de Iberostar Canarias Tirito más Para Amaya Dentro 11 puntos ya Para Héctor Manda Rodríguez Buenos minutos de Rodríguez En todo el campeonato Juega Con Suárez Colgó el balón A Márquez Márquez Se quedó sin espacio Rodríguez Estrapaz Para Mesa Rodríguez Separa Tira Corbata Y rebote Plasencia Hemos visto muchísimos Muchísimos tiros De 1-12 Que finalizaban Esa corbata Como bien dices Ahí buscando A superioridad De Yaña Que está haciendo Estragos en la zona Ante la falta De Indialle Cada vez que Buscan la pelota Interior Acaba Con algo productivo Para Iberostar Pues no nos olvidemos Pablo Que esto es Baloncesto de formación Y lo que tienen que hacer Estos chicos Es disfrutar en la cancha Están entre Los 4 mejores equipos De toda España Y eso es de Quitarse el sombrero Equipo muy bien trabajado Pero ahora no se entienden Los jugadores exteriores Plasencia y Amaya Cuando pensaba que Plasencia Se abría para el tiro exterior Él cortaba El balón va afuera Sientan Amaya Y entra El jugador 17 Carlos va al cárcel Y vuelve Indialle Se sienta Márquez Sienta Márquez Difícil papeleta La que tuvo el chico De 1-12 Choca las manos Con sus compañeros Y ya indica La número 4 Carlos Rodríguez Exterior ahora Jugando Indialle Izaguirre Se va hacia adentro Percutió Con el cuerpo Sin manos Muy bien Mengual Buena defensa 9 segundos En el reloj de posesión Trabaja para recibir Rodríguez A punto de consumir Los 5 segundos Para sacar El balón de Izaguirre Corto El rebote para Llanas Se la agotaba el tiempo Se la tuvo que jugar El chico de 1-12 Buen trabajo defensivo Una vez más Diverostar Canarias Mengual Plasencia Plasencia Solo Y hay que ser valientes El partido prácticamente Está decantado Pues hay que ser valientes Muy valiente Rodríguez Todo el campeonato Ahí está Yaña Chocó Con Indialle La tercera falta de ataque Y la tercera O digo la tercera falta de Yaña Y la tercera en ataque Lo esperó bien Falú Indialle Habla Yaña Con el árbitro Que le explica La circunstancia Le dice que Que no proteste más Muy bien su entrenador Que le dice Levanta la mano Y nada más Exacto Perfecta La actitud De Francisco Villar Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Les unidos UG Y la pantalla Juntos Mon M sought Casi Jun Le voy a decir a Antonio que estaba sin nada que lo diga El saque de línea de fondo lo pone ya Uno, el jugador era Valcárcel, el 1-7 De Canarias, sobre Pablo Plasencia Plasencia, se va, abre muy bien Qué bien lo hizo, Hernández Era, perdón, Matamoros Ya está jugando, 1-12, Mesa Buena canasta de Mesa haciendo volada a su compañero Saliendo por la derecha, elevación con la mano izquierda Fantástica, magnífica La técnica individual del 29, del 1-12 Ya está Pablo Plasencia, defendido por Suárez Valcárcel, el varón que llega a Menguá Se apoya en Medina, el 4 del equipo Canario Tirito 5 metros, rebote para Suárez que lo hace llegar a su base Carlos Rodríguez, Rodríguez, se apoyó Bien Gallardo El trabajo de Pablo Plasencia, se salda con robo Qué bien trabajo Plasencia Se equivocó ahora en el pase, aunque jugaron bien, resolvieron El premio para el número 23 de Iberostar, Marcos Hernández Perdón, el número 23, Matamoros El aliup que le envió Pablo Plasencia Paluendi Alles, se quedó corto, coge su propio rebote Y bandejita fácil Produciendo estadísticamente mucho, cómo no El pivo de Senegal Ya está Plasencia Defendido por Suárez Menguá Plasencia se va hacia adentro Percutió con Endiaye La dejó muy bien, no tuvo fortuna El rebote número 12 de Endiaye Gallardo, que se complicó ahora con el bote y perdió el balón Recuperó el jugador Medina Que se forzó un poquito esa situación Pero es que se acababa el tiempo Pablo Final del tercer cuarto 40-63 Y nos quedan 10 minutos Le quedan 10 minutos de este campeonato de España A los dos equipos canarios Buscando esa medalla de bronce Por ahora encaminada hacia el equipo de Iberostar Canarias Con esos 23 puntos de diferencia Aunque no baja los brazos Los buenos de los jugadores De Alberto Deniz Está dando ánimos Y las últimas instrucciones de cara Pedimos disculpas porque hemos tenido un problema técnico Y una desconexión de dos minutos Nos informan Por línea interna Hemos recuperado ya La señal Y recapitulamos Pablo Breve resumen De este tercer cuarto Parece que se abrió El marcador a cerca de 30 puntos El Iberostar A falta de los últimos 3 minutos Sobre todo Con la vuelta de Endialle al campo Y que Villar El entrenador de Iberostar Sentó a Yaña Después de su tercera falta personal en ataque 3-7 puntos consecutivos De 1-12 Lo acercan un poquito más Pero siempre manteniendo esa ventaja Una ventaja clara De 23 puntos en la actualidad Para Iberostar Canarias 40-63 Nos quedan 10 minutos de disfrute 10 minutos para ver quién se lleva Esa medalla De bronce Para adentro Estocado El balón Por parte de Medina Será para el 1-12 Hernández Que se juega un tiro exterior Este no entra Y ya recupera El Iberostar La tiene Amaya Que se juega un triple Y uno más Uno más De Amaya Lo anticipábamos Pablo Este chico Tiene una muñeca Magnífica Otro triple más Y creo Que son Cuatro Tres me parece Tres triples Este sería El cuarto Así de memoria El tercero Si es el cuarto anotado De 7 intentos Extraordinario Héctor Amaya Rifle de precisión Ya está Recibe Yaña Dudó Si tirado de tres Se fue hacia adentro Que bien cerró La Endiaye En dos ocasiones Dos tapones consecutivos De Falú Endiaye Que se hizo grande En el centro De su zona Aquí no Y ahí impidió Las canastas Que parecían hechas De la gente De Iberostar Suárez Ahora Que peleaba Sacó la falta Los árbitros La señalan de banda Pondrá el balón El equipo De 1-12 Santa Cruz Y lo hará el número 21 Gallardo Carlos Rodríguez Hacia adentro Ya sale Yaña Se la va a jugar Se la va a jugar seguro Ahí va para adentro Cuántas veces hemos visto Esta jugada Rebote de Yaña Y corre A campo abierto Solo domina De una forma Espléndida El interior De Iberostar Esta vez No tuvo Premio Pero perdió la pelota 1-12 Y ya está de nuevo atacando Yaña Que se juega un triple No entra Balón tocado por Medina Y será balón Para 1-12 Muy pasado El balón De Musa Yaña Marcos Hernández Hernández Ya En campo De Iberostar A punto de iniciar Las hostilidades En este ataque Endiaye Se levanta a 3 metros Recoge su propio rebote Que rápido estuvo Se relajó Yaña En el cierre del rebote Se lo dice a su entrenador Levantando la mano Ya está en ataque Es va al cárcel Yaña El corte de Amaya Era buena la idea El corte de Amaya Desde el poste alto Se quedaba sola Pero la mano Del jugador Del 1-12 Hace que salga el balón Fuera Para el equipo de Santa Cruz Resultado 42 a 66 Sigue mandando Iberostar Más cerquita De esa presea de bronce Ya está Suárez Suárez que vuelve a recibir el balón Cruzó prácticamente todo el campo Hernández Gran primer paso ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Hernández! Qué calidad técnica Haciendo volar Tremendo Cambio de pie Y finalización sencilla Y ya estaba robando Hernández Pero es señalizado por falta Buenísimo El A-Pam-Ander De Hernández Extraordinaria jugada del 23 Pondrá el balón en juego Ya esa malla La hace llegar a Dri Méndez Se para Dri Méndez Yaña Se va hacia adentro Bestial el mate Como ganó la línea de fondo Potencia física para ese jugador infantil Y el pedazo de mate Eso no se ve Ni en las categorías FEP De profesionales Qué fuerza de la naturaleza Como venimos diciendo Tampoco es un jugador Tan, tan, tan alto Pero ahí lo vemos de nuevo ya Volar cerca de la canasta Esta vez No controló el pase De su compañero Boquiabiertos Nos ha dejado El número 25 Una fuerza de la naturaleza Exuberancia física Desde Gambia Otro rebote más Y el balón ahora Para Medina Se equivocó en el pase Lo robó Xavi López Se va para adentro Va a acabar con su izquierda Un tiro a la remanguillé Demasiado forzado El rebote Para Medina Ya están en campo contrario Méndez Amaya Amaya que levanta la cabeza Le dio bien el juego Aunque Estaba esperando En la línea de pase Más bien se lo encontró Marcos Hernández Que ahora Quiso Asistir A Endiaye El balón un poquito bajo Igual tenía un pase Más sencillo A su compañero En la línea De ese 75 Pero bueno Nada que reprochar Al grandísimo Playmaker Del 1-12 Que ya está pidiendo La pelota Tras pérdida Tras pérdida Del Iberostar Vuelve Plasencia Se sienta Amaya Bestial La aportación de Yaña Pablo Con 22 puntos 12 rebotes Piso que se ha quedado Muchos minutos En el banquillo Sobre todo en la primera parte Tras esas dos faltas de ataque Al comienzo del partido Y Endiaye no le va la zaga Con 17-16 Ahí va Xavi López La bomba Muy pasada El pase También De Pablo Plasencia Fuerte No pudo recogerlo Su compañero Adri Méndez Estos jugadores Africanos En estas categorías Son muy determinantes Y vemos los equipos Que los tienen En este caso Los dos equipos canarios Y el Real Madrid Están en la presencia De la lucha por las medallas Pero bueno Nada que decir Ya que Aparte de esa presencia física Están muy bien trabajados técnicamente Con los jugadores del Real Madrid Como estos Dos jugadores canarios Y Y en la actualidad Pues Sabemos que Cada vez hay más jugadores Y más presencia De España De esto Este tipo de De chicos Sobre todo en Canarias ¿No? Si La proximidad física Y cada vez más equipos Tienen Tienen jugadores La globalidad Que se hace patente En el baloncesto Una cuestión En muchas ocasiones Polémicas Pero aquí Se trata de baloncesto Ahí está Plasencia Yaña Yaña Que gran jugada De Yaña Coge su propio rebote Cerró bien Indiaye Trabajó Trabajo Ya ordena Con su mano izquierda Marcos Hernández Sabi López 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 Consigue la falta López Serán dos tiros Para el exterior Para el escolta De 1-12 Y comentábamos Esa polémica Pablo Que siempre surge Con los jugadores africanos Que si las edades Pero como decimos Aquí se trata de baloncesto Y nosotros narramos baloncesto Nosotros narramos baloncesto Y no entramos en esas cuestiones Que por otro lado Parecen Nos parecen bastante poco importantes Muchas veces Dan calidad de entrenamiento Dan calidad de De competición Porque seguramente Estos equipos Por ejemplo Estos dos equipos canarios A lo mejor compiten más En sus propios entrenamientos Como que en los partidos Igual que le pasará al Real Madrid O le pasará a Barcelona Entonces su nivel de entrenamiento Lo marcan estos Este tipo de jugadores becados Al Real Madrid Ya no solo Hablamos de los jugadores africanos Sino que tiene jugadores serbios Jugadores de otras nacionalidades Cada vez está más Más en auge Este tipo de jugadores Ya vemos Que es el resultado Que le está dando al Real Madrid Campeón cadete Los últimos años Campeón infantil Los últimos años Campeón junior Y esperamos Hoy si le gana a Barcelona Tanto si le gana Como si no Pero si le gana Llevará la triple corona Pues sí Oportunidades también Para estos chicos Y le está dando resultado Ya vemos el caso de Donsic El caso de Radonsic Y bueno Les va bien Desde la llegada De Alberto Herreros y Angulo A las categorías Bases Del Real Madrid Y veremos Que pasa A partir de las 12 menos cuarto ¿No? Pues veremos En la gran final Que buena penetración Grandísima De Suárez Que gran canasta La enseñó por la izquierda Y la dejó por la derecha El habilidoso Jugador De 1'12 Santa Cruz Adri Méndez Prácticamente le enseñó Robo de Suárez Que bien acabó Con la izquierda Pilló contra el pie A Musa Yaña Que ya intentó el tapón 3 minutos Para que acabe La participación De ambos equipos La falta De Xavi López 52'70 En el marcador 3'04 En el reloj de tiempo Y ataca Pablo Plasencia Se apoya en Yaña Le va a jugar Endiaye Se giró Que buena Que buena Que gran acción Una más De Musa Yaña Que sigue Acumulando estadísticas La pérdida De 1'12 Ya sale El habilidoso Iván Pérez Que bien encontró Su compañero Medina Hizo volar a su par La intimidación De Falú Endiaye Y la falta Al intentar Meter la mano De Iván Pérez Dos grandísimas acciones Pablo Una ofensiva Y otra Y otra Defensiva Otra más Otra más Del jugador Yaña Y a falta A falta De 2'25 Ya está Yaña De nuevo Defendiendo Anticipándose Endiaye Ahora la pérdida Igual Cedric Belémene Sí De España Se han destacado Al 1'12 Por conseguir Los 4 mejores 4 mejores De España Con Con Ricky Rubio Con Ricky Rubio Que el chico Todo porque es pequeño En este caso En este caso Una canastita Iván Pérez Perdón Iberostar Llegaron Llegaron muy cansados El hashtag El hashtag De aquí ganan todos Y nada Ahora despedimos Para llegar dentro de escasos minutos La gran final La gran final Ese derbi Entre el Real Madrid Y el fútbol clave Barcelona Nos vemos Dentro de un ratito La fe Es baloncesto Es juego Es pasión Es equipo Es futuro Es espectacular Nuestros colores Nuestros valores Y nuestra camiseta La representan Los mejores jugadores Y jugadoras Del presente Y del futuro Orgullosos De nuestras selecciones Somos Universo Mujer 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 Mujer